Casi 30 años después de los últimos ensayos nucleares, Kazajistán aún recuerda a sus víctimas. Cada 29 de agosto, incluso bajo la lluvia, miles de habitantes se reúnen en Semei, una ciudad al noreste del país, para rendirle homenaje a sus familiares y amigos enfermos o desaparecidos. Desde el año 1949 hasta 1989, los militares soviéticos realizaron no menos de 456 pruebas nucleares en Kazajistán, tanto en el aire como en el suelo, en un área más grande que toda la región de París. En ese momento, la zona fue elegida para realizar estas pruebas por su baja densidad poblacional. Sin embargo, según las autoridades, 1.5 millones de personas vivían cerca y muchas de ellas estaban expuestas a la radiación. Lejos de ser un tabú, el pasado nuclear de Kazajistán se ha convertido en una de las piedras angulares de su diplomacia. Casi 30 años después del cierre donde se realizaban estas pruebas, veamos este boleto de vuelta que han preparado nuestros reporteros. Esto es Boleto de Vuelta a Kazajistán. 30 años después de los últimos ensayos nucleares, Kazajistán aún recuerda a sus víctimas. Dicho país es el promotor de la jornada mundial contra la proliferación atómica. Cada 29 de agosto, incluso bajo la lluvia, miles de habitantes se reúnen en Semei, una gran ciudad del noreste del país. Le rinden homenaje a sus familiares y amigos enfermos o desaparecidos. Como víctima de la actividad nuclear, Nurkian es un activista respetado. Hola, ¿cómo estás? Te deseo un buen día. Gracias, muchas gracias. Ya casi empezamos. Todo está listo. Estoy listo. Esta jornada es la más importante del año para este joven bloguero de 28 años. La ceremonia se desarrolla al pie de este monumento con forma de explosión nuclear bautizado Más Fuerte que la Muerte. Las víctimas de los ensayos cuentan con incluso un himno oficial. El alcalde, funcionarios y un científico japonés de la Universidad de Hiroshima acuden al evento. Nurkian nació el año de los últimos ensayos nucleares, pero terminó siendo víctima de la exposición de sus padres y abuelos a las radiaciones. Para él, esta conmemoración sirve para enviar un mensaje de paz. Nace así debido a las consecuencias de los ensayos nucleares. Quiero dirigirme a todos los jefes de Estado del mundo, especialmente a los dirigentes de los países que cuentan con el arma atómica, como Chino, Francia, entre otros. Les pido que aprendan a vivir sin armas nucleares. La región vivió durante 40 años al ritmo de los ensayos nucleares, a razón de una bomba al mes. Cada vez más potente que la de Hiroshima. La ciudad de Semei, ubicada a un centenar de kilómetros del lugar de los ensayos nucleares, cuenta con un hospital reservado para las víctimas. 700.000 personas estuvieron expuestas a radiaciones nocivas. Aquí la tasa de cáncer y enfermedades cardiovasculares es dos veces más elevada que en el resto del país. Las entidades médicas conservan incluso pruebas de las malformaciones mortales. ¿El origen de estos sufrimientos? La carrera hacia el átomo conducida por la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Ingresamos al antiguo centro de ensayos del polígono escoltados por un científico del Centro de Investigación Nuclear, Kazaj. Nuestro único horizonte, una infinidad de estepas. Los acompaño al lugar en el que explotó la primera bomba nuclear, el 29 de agosto de 1949. En total, los científicos soviéticos condujeron 456 ensayos nucleares en un territorio tan grande como la isla de Francia. Póngase bien la máscara sobre el rostro para proteger sus vías respiratorias. Vamos a una zona muy contaminada. Debemos portar un uniforme de protección. A medida que nos acercamos al epicentro de la primera explosión soviética, mejor conocida como primer relámpago, se imponen estrictas medidas de seguridad. Nos sumamos a un equipo de investigadores que recorren la zona para medir la radioactividad. Allá está el epicentro de la explosión, ese cráter de allá. Las radiaciones gamma provienen de esa dirección. Si ubico el aparato a este lado, el nivel de microsievert por hora refleja 1,30. El microsievert es una unidad que permite medir los efectos de la radioactividad en el cuerpo humano. Las ondas nocivas provienen del epicentro de la explosión. Aquí el nivel aumenta a 2 microsieverts. Es decir, al menos 20 veces más que las tasas de radioactividad presentes en un estado natural. Aquí, un ser humano corre el riesgo de desarrollar un cáncer en unas cuantas semanas. El principal peligro es tocar o inhalar partículas radioactivas. Imagínense, un pequeño hueco en este bolso puede contaminarnos, pero también el vehículo y el laboratorio. Estas muestras serán llevadas a la ciudad vecina de Kurchatov. Dicha ciudad lleva el nombre del padre de la bomba atómica soviética. Kurchatov era la ciudad secreta del KGB. Hasta 1991 no existía en ningún mapa. Durante más de 40 años, 20.000 científicos concibieron y probaron el programa nuclear de la Unión Soviética. La ciudad está abandonada actualmente. Pero Kazajistán aprovechó los antiguos laboratorios soviéticos y los transformó en centros de observación de la radioactividad. Las muestras de tierra del polígono son analizadas aquí. El tiempo ha pasado, pero la radioactividad permanece. Los radionucleitos pueden permanecer activos durante un siglo. ¿Cuándo tuvo lugar la última explosión? ¿1949? 70 años después, el suelo sigue contaminado y seguimos padeciendo las consecuencias. Aluakab Dirakova dirige a 30 investigadores en este laboratorio. El peso es de 330 gramos. ¿Y este es el volumen? Sí, ahora pasó a la muestra siguiente. Pero más allá de la protección a las poblaciones, las autoridades están interesadas en la radioactividad de los subsuelos para poder explotar las riquezas. Hay muchos yacimientos en el polígono y varias empresas quisieran extraer oro, carbón y otros minerales. Por supuesto, sería positivo para el país que esas minas pudiesen ser utilizadas nuevamente. Estos científicos deberían culminar su informe en el 2021. Luego pretenden habilitar nuevamente buena parte del polígono para la explotación minera. Pero tal como lo veremos en el terreno, por muy bellos que sean los paisajes, la naturaleza no deja de estar tóxica. He aquí el lago atómico, un estanque artificial de 500 metros de diámetro creado por una bomba nuclear en 1965. El cráter es una de las primeras explosiones subterráneas. Nos acompaña Amir, el científico a cargo de nuestra seguridad. Aquí el poder de la explosión fue de 140 kilotoneladas, es decir, una potencia siete veces mayor a la de Hiroshima y Nagasaki. Sin embargo, no hay ninguna advertencia sobre las zonas que deben ser evitadas en el polígono. A lo lejos, al borde del agua, Amir observa un campamento. Nuestro guía baja e informa a estos pescadores totalmente inconscientes del peligro que corren. Hola. Estoy a cargo del control de la radioactividad. Saben que se encuentran en una zona radioactiva peligrosa. Están al tanto. Saben que están poniendo en riesgo su salud. Están pescando en un lago radioactivo. Pero todo el mundo viene aquí. Por eso venimos también. Todo el mundo nos decía que no había riesgos. Incluso justo después de la explosión nos decían que nuestra salud no corría ningún riesgo. Esto debería ser suficiente para alimentar a mi familia durante dos semanas y se vea delicioso. Deliciosos, pero contaminados. De acuerdo con los análisis de un laboratorio francés, estas aguas contienen una fuerte concentración de partículas radioactivas. Además, están con un adolescente. Deberían irse. Bueno, ya nos vamos. La ignorancia de los riesgos es alarmante para los pescadores de la región. Tal como hace 70 años, las poblaciones locales desinformadas son las principales víctimas de las radiaciones. Los primeros pueblos están ubicados a menos de 80 kilómetros del lugar de los ensayos nucleares. Znamenka, sus 1.300 habitantes y sus pastizales sin fin. Aquí son pocas las familias que no han perdido a un ser querido. La finca de Sharip Khan y Nasipa no es una excepción. Ella es mi hija fallecida. Nos dejó debido al polígono. Su hija falleció de un cáncer de seno a sus 33 años. Nasipa y sus hijos están instalados en la región desde 1962 y fueron testigos de las explosiones atómicas. Con frecuencia las autoridades nos pedían que saliéramos de la casa. En 1971 di a luz cuando un ensayo tuvo lugar. Tomé a mis hijos en mis brazos y salimos. Estábamos en invierno. Nos quedamos sentados en un trineo durante más de una hora. En ese momento vi la explosión. Una nube negra. Vi su forma con mis propios ojos. Incluso sus nietos que nunca presenciaron un ensayo sufren de graves problemas de salud. Tengo rabia. Mi corazón se siente herido. Todo esto debido a un polígono de los soviéticos. Honestamente, ¿qué más se puede decir? Un mal impalpable que sigue atormentando el patrimonio genético de la población. Regresamos a Semei, la gran ciudad cercana al polígono, donde la cuarta generación está surgiendo. Imposible saber hasta cuándo las radiaciones afectarán a los niños de la región. Es el caso de Nurkien Mektasov, quien vive en una silla de ruedas y es acompañado permanentemente por un amigo o su madre para que lo empujen. Solo una vez el gobierno me dio una silla de ruedas eléctrica, pero era muy grande para mí y estaba en mal estado. La batería ya se apagaba todo el tiempo. Nurkien trabaja como traductor de ruso a kazajo. Cuenta con una licenciatura en literatura. Encontró un empleo subsidiado en esta biblioteca. Además de su salario, el joven discapacitado recibe 161 dólares mensuales, una ayuda del Estado que puede recibir gracias a este documento, un pasaporte de irradiador. Este es el carnet del polígono de Nurkien. Este carnet de irradiado prueba que somos de la región contaminada. A pesar de una vida cotidiana difícil, Nurkien y su madre no expresan ningún rencor, más bien angustia. Cada vez más bebés nacen enfermos. Sí, muchos de los que han nacido en Semei tienen problemas de salud o son discapacitados debido al polígono. Estoy preocupada. Por supuesto que tenemos miedo. Preferimos no pensar en ello. Imposible pasar la página para Nurkien y los suyos. Sin embargo, a la mayoría de los 300.000 habitantes de Semei les gustaría enfocarse en el futuro. Actualmente, la ciudad se volvió una ciudad universitaria. Su universidad de medicina atrae a jóvenes de todas las regiones de Kazajistán e incluso del extranjero. A los estudiantes de la región les gustaría ponerle fin a los estereotipos. Cuando uno conoce a nuevas personas con frecuencia dicen ah, eres de Semei, entonces tienes un tercer brazo o una tercera pierna o algo así como ¿dónde está tu tercer ojo? Eso no es gracioso. Lo más popular es ¿alumbras en la oscuridad? La opinión de las personas debe cambiar porque afortunadamente no durará eternamente. La radioactividad disminuye con el tiempo. Tarde o temprano ya no tendremos esa reputación de ser la ciudad del polígono y de la radioactividad. Tendremos la de una ciudad volcada hacia el futuro. Hoy ingresan los de primer año a la Facultad de Medicina. Bienvenidos a la Universidad de Medicina de Semei. Quiero agradecerles sinceramente en representación de nuestros profesores por haber elegido nuestra institución. Todos tienen la ambición de volverse médicos y curar las heridas aún abiertas de la población del este del país. Expuesta a lo irreparable desde hace 40 años. Recuerde que si le gustó este u otro reportaje puede verlo nuevamente a través de nuestra página web france24.com Hasta la próxima.